Tú dijiste 10 imanes, ahorita hay 11 y si le cortas y se cae a los 10, le apagaste. Dime, ¿te sientes bien, nietito? Venga, linda. ¿Te ayudo en algo? ¿Qué necesitas? ¿Quieres que te mande al hombre de la que no? Please, please be kind. ¡Le aticó! ¡Le aticó! ¡Marcador perfecto! ¡10 imanes! ¡10 imanes! Mau, ¿estás bien?